Aquí es como menciona el abogado, si uno tiene alguna oportunidad para poder hacer algo y mantener esa familia junta y lo que sea, es bueno saber esa estrategia, saber ese plan. ¿Cuándo se va a un robo? Porque no solamente la está mayor de usted, pero muchísima gente que también está en la misma situación. Sí, en ese momento usted cooperó con la autoridad definitivamente de una puerta. Así es, muy buenos días, sábado 19 de noviembre, 8 con 30 minutos puntuales y aquí estamos con nuestros amigos de Diner Law Abogados. Recibo esta mañana en el sueño de la que manda a Héctor Cora, usted ya lo conoce, lo reconoce. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Erika. Hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, bastante tiempo que no nos saludábamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Espero que todos estemos bien. Recuerden, somos aquí Diner Law, abogados, abogados Diner Law. Tenemos ubicaciones en lo que viene siendo Raleigh, Durham, Mount Olive, Greenville, Wilmington y Greensboro. Y bueno, ya pronto esperemos estar en Charlotte también. Ya te sabe, el equipo de nosotros está listo para tomar sus llamadas ahora mismo. El abogado Bert Diner está con nosotros el día de hoy. So, cualquier pregunta que le quieran hacer al abogado, aquí estamos en cabina hasta las 9 de la mañana. Con gusto nos pueden marcar aquí también. Recuerden, el número de nosotros para marcar. Si quieres andar a su cita, regálenos 10 minutitos, nada más. Es el 888-888-3015-888-888-3015. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida esta mañana al abogado Bert Diner. A ver qué información nos tiene. Buenos días, Bert. Hey, buenos días, everybody. Let's talk about what's going on in the news right now. Claro que sí. Buenos días a todos. Vamos a platicar qué es lo que hay en las noticias ahora mismo. Yeah, so look, we just had some elections kind of come through, and there is talk about Congress trying to address DACA, trying to make it permanent. And so if you hear buzz about that, I just want to kind of put that out there, is I do not expect for anything really legitimately to happen. I don't think we all get enough Republican support. So our job is to come out to you and try to be real with everyone. If anything changes, we'll let you know. But very likely you're going to see some stories out there talking about in the next month how they're trying to address DACA. Claro que sí, menciona el abogado aquí, tú sabes, en las noticias ahora mismo. Lo que están mencionando mucho es que van a estar platicando respecto a los últimos, perdón, en los próximos meses, en respecto a lo que viene siendo DACA, tratar de hacer algo permanente con DACA. Ahora la opinión del abogado es no sabemos si eso va a suceder o no, y básicamente lo que le menciona aquí el abogado, personas que tienen DACA y todo eso, lo que hay que hacer es buscar un medio de poder arreglar su estatus permanente, porque honestamente no sabemos cuánto tiempo va a durar DACA ni nada de eso. Entonces es bien importante que si tienes alguna oportunidad o quieres saber esa oportunidad, que marques al número 888, 888-3015, márquenos y vamos a ver si hay alguna oportunidad ahí para usted para que pueda arreglar ese estatus inmigratorio. Claro que sí, y como menciona aquí el abogado también en las noticias hace como ocho días, supimos que en respecto a las personas que tienen el TPS, que básicamente extendieron lo que viene siendo el TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador hasta el 2024. Eso es buenísima noticia para esas personas que, bueno, se le iba a vencer ya al final de este año, que básicamente la van a extender hasta junio del 2024. Ahora, tal igual como el DACA, como menciona aquí el abogado, es bien importante saber que si hay alguna oportunidad de arreglar permanentemente, pues claro, hay que explorar ese plan, esa estrategia para básicamente salir con ese estatus legal, ¿verdad? Permanente. Eso es bueno, es buena noticia respecto al TPS, pero márquenos si quieres saber más información, si quieres saber si eres elegible para un estatus permanente. El número para marcar es el 888-888-3015. All right, so listen, a lot of people right now who are listening have a dream that they can turn into reality, right? But they're basically pausing, they're hesitant. For those who do take a step, who basically say, all right, what's the plan to turn it into reality? You know, incredible things happen and, you know, life is never the same. So we have a special person today to talk that you can hear from themselves, somebody who had a dream that turned it into reality. They called us in the same situation of where you're at right now, you know, to get a plan and they made it happen. Claro que sí, este, básicamente lo que está mencionando aquí el abogado. Muchas personas tienen lo que viene siendo, este, un, un, una, una fantasía, un sueño de poder lograr lo que viene siendo este estatus permanente y todo eso. Y a veces tener el sueño es buenísimo, pero si no tienen un plan para ejecutar ese sueño, ¿verdad? Básicamente se convierte en lo que viene siendo una fantasía, ¿ok? Eso es bueno tener esa información, tener ese plan para poder lo que viene siendo básicamente entrar a lo que viene siendo ese estatus permanente. So, tenemos personas que lo han hecho, que no han escuchado y todo esto. Y bueno, tenemos una invitada especial el día de hoy que está con nosotros, que hizo lo mismo, que básicamente empezó su proceso y lo logró. Buenos días, señora. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues dígame, señora, entiendo que usted, me parece que fue en julio de este año, acaba de recibir su residencia permanente, ¿correcto? Sí, tuve que salir en junio, recibí ya mis papeles. Qué bueno, felicidades, señora. Y esto es básicamente, lo hiciste por medio de su esposo, que básicamente la pidió a usted, ¿correcto? Sí, mi esposo. Su esposo, que es residente. Sí, mi esposo es residente y él me pidió. Ah, perfecto. Y tengo entendido que tienen planes para el año que viene a viajar, para estar con familia, para las navidades, ¿no? Sí, gracias a Dios ya podemos viajar y gracias a ustedes por su ayuda, ya podemos viajar en los días de fiesta, navidad, año nuevo, para estar con nuestras familias en nuestros países, ya después de tantos años que no lo habíamos podido lograr. Ya gracias a Dios ya lo podíamos lograr con su ayuda. Claro que sí. Y como dice ahí, con nuestra ayuda, explícanos un poco, porque mi colega Mayra, pues fue una de las que le ayudó a usted durante este proceso. Y este proceso se llama el proceso consular, donde va la entrevista, usted fue a Ciudad Juárez. ¿Cómo fue que te preparó lo que viene siendo mi colega Mayra? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues gracias a Mayra también. Ella me preparó muy bien. Estuvo al pendiente hasta lo último de todo el proceso. Cualquier pregunta, yo hablaba con ella y ella me daba la respuesta y ella estuvo al pendiente en todo el proceso, tanto de aquí, en este país, como en Ciudad Juárez. ¿Y cómo le fue esa experiencia en Ciudad Juárez después que te preparó Mayra? Muy bien, muy bien. No tuve ningún problema. Estuvo todo muy bien y gracias. Gracias. Que todo estuvo bien y a su ayuda, Vicente. Tengo mis papeles. Qué bueno, me alegro muchísimo. Qué bueno, me alegro muchísimo, señora. Un placer que usted nos dio la oportunidad de básicamente ayudarle a usted y a su proceso. Y espero que aquí en el futuro podamos hablar con tu esposo y con usted en respecto a la ciudadanía. Felicidades, felicidades de nuevo. Queremos ver esas fotos cuando vayan a ver su familia allá para los días festivos y todo eso. Un placer, señora. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Recuerden el número, todo el mundo es el 888-888-3015. 888-888-3015. Tal igual como esta señora, puede ser usted que tenga ese plan y pueda arreglar su estatus inmigratorio. Recuerden el número, 888-888-3015. Adelante, Bert. Sí, sí, sí. We've actually had, the last few weeks have been kind of incredible with having people basically be processed in Mexico and coming back to the United States. I mean, it's almost, we almost can't believe the number of people that are, you know, that all at once, everything's basically coming together. And whereas we hear about all kinds of delays with immigration, this process is called basically, you know, this consular adjustment. And, you know, it's really exciting because when that basically happens, you know, you can go back and forth, everything is basically, for the most part, done. And, you know, the dream becomes just, it gets crazy. And so a lot of people are afraid of that. And I'm going to tell you right now, we've had a tremendous amount of success. People, you know, finishing things off here lately. And right now, I think the mood that we're seeing with immigration in the consulates is really positive. Claro que sí, menciona aquí el abogado, tal igual como este proceso de esta señora que nos acaba de hablar con nosotros esta mañana, es básicamente el proceso consular. Eso es cuando uno va a su entrevista, a su país natal, a la embajada, al país natal y todo eso. Y en este mes nada más, estamos hablando que 18 días ahora, de este mes nada más, hemos tenido como 6 a 7 ya personas que han obtenido su residencia. Y han sido frecuentemente durante los últimos meses, especialmente el proceso consular lo están moviendo un poco más rápido y todo eso. Y personas están obteniendo lo que viene siendo esa residencia permanente. Eso, ¿por qué no usted? Si usted está casado con un residente o un ciudadano y quiere saber esa opción, márquenos al 888, 888-3015, con 10 minutos que nos regale. Podemos convertir ese sueño que tú tienes en tener un plan, ¿verdad? A lo mejor no tengas alguna oportunidad, pero tienes un plan hacia el futuro. O si puedes tener alguna oportunidad, empezar ese proceso. Recuerda el número 888, 888-3015. Ya, so, you know, probably one other kind of really cool thing is we're always talking about U-Visas, right? People who have family members or themselves, you know, were kind of involved or around crimes. Just as, you know, kind of like our push to try to get as many people through the first step, which is what we call the certification process, kind of through. So, as of yesterday, and we didn't, that's not including yesterday's mail, that, you know, this week through basically Thursday, we had 14 certifications signed off on. And what that means is that in 14 instances, a law enforcement agency or a prosecutor basically signed off and said, you know, this immigrant and their family were affected by crime, were affected by a crime. And we basically say, yes, you can move forward with the process, that we verify that this is true. And when somebody basically has a U-Visa certification approved and we get that back, what that really means is that you may have one person or an entire family that has a pathway. Basically, the door just swings open and they can not only become residents, they can become citizens. And it can take an entire family through that and change everybody's lives. Claro que sí, menciona aquí el abogado, tú sabes, este, hablamos mucho aquí en nuestro programa de los casos de Visa U, ¿verdad? Y la Visa U es básicamente dividido en dos partes. Pues, uno, la primera parte es obteniendo lo que viene siendo certificado por medio de la agencia o la oficina de fiscales para luego someter lo que viene siendo una aplicación con inmigración para obtener su estatus legal. En esta última semana, esta semana, los últimos cinco días, obtuvimos 14 certificados firmados, 14 personas que básicamente ya están en proceso para obtener su visa y luego su residencia. Y no solamente esas personas, pero si no las familias, porque con este tipo de caso uno puede agregar lo que viene siendo familiares inmediatos, esposos, esposas, hijos menos de 21 años de edad. Entonces, hay varias personas que ya, 14 esta misma semana, que básicamente están en ese proceso ahora. Entonces, si usted ha sido víctima de algún tipo de crimen, hay un reporte policíaco, queremos hablar con usted, porque a lo mejor es la llave para abrir esa puerta para obtener lo que viene siendo ese estatus legal. Y en una ocasión tuvimos una familia en una de nuestras oficinas que fue víctima de un crimen, se firmó su certificado, y ahora está agregando ocho personas en su caso. Ocho personas que están arreglando ahora mismo, ¿por qué no usted? Márquenos ya, 888, 888-3015. Y así, I love the whole derivative story, porque we actually had a family in Greenville, this guy, who got a cert sign, and he's adding 8 family members. 8 family members. I mean, look, you know, this is the best job in the world and the worst job in the world, right? The best job in the world is when we can help people, you know, kind of, and we get to kind of ride side by side and see everything kind of change for them. And it's the worst job in the world when you see a family torn apart, right? And there's nothing you can do, and that does happen sometimes. So, but, you know, we tend to focus on what is it we can do and helping dreams treat reality. And let me say this, there's really two things that, for everybody who's listening right now, there's two main points that we got to factor in. The first one is, the better the question you ask, the more options you're going to have in your life. If you ask a better question, all these doors can start swinging open. And the second thing is, when people make decisions, their lives change. Until we make a decision, and actually not calling, not finding out is a decision that's basically holding people back. So our job is to help you ask the right question, then help you make it easy for you to make a decision to change everything. Of course, as you said, the job of us is the best and sometimes the worst. Why? Because the worst is when one can help people, the worst is when they separate families and all that. So, here is as you said, if one has a chance to do something, if one has a chance to do something and maintain that family together, and whatever it is, it's good to know that strategy, that plan, to make a call. Muchas personas que nos escuchan por la radio nos marcan y básicamente nos dicen, tú sabes, quiero saber si tengo estatus o si puedo arreglar, quiero ver si califico para esto. Y cuando hacen la pregunta por una cuestión, a veces abrimos las puertas a otras. Y con 10 minutitos que nos regale. Recuerda, totalmente gratis, totalmente confidencial y con gusto podemos agendarle una cita completamente gratis. So, márquenos ya 888-888-3015. Es el abogado Bert Diner y está Héctor Cora con nosotros en el estudio. Es momento de abrir la línea telefónica al 919-8600-969 para que usted le pregunte al abogado. Recuerden que ellos tienen oficinas en Durham, Greensboro, Greenville, Monte Olivo, Raleigh, Wilmington, una siempre cerca de usted y próximamente en la ciudad de Charlotte. Los recuerde, 919-8600-969 es el número en cabina para que usted comience a llamar y hacer las preguntas que necesita, escuchar las respuestas que busca con los expertos. Claro que sí, claro que sí. Márquenos aquí en cabina, le pueden hacer la pregunta al abogado. Estamos listos para contestar esas preguntas para usted. Ahí la línea está. La ley, buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Yo quería preguntarle al abogado. Yo tuve, hace como 15 años, un delito. Me mandaron a corte y todo, pero no fui. Y después, en el 2010, cerraron el caso. Tengo un hijo que va a cumplir 21 años en marzo del año que entra. Quería saber, a ver si tengo posibilidad de arreglar por él. Yo entré ilegalmente aquí. Tengo como tres años. Ok. So, this is kind of a two-part question, Bert. This lady says she was a victim of a crime several, several years ago. There was a police report that was actually a court case, except she didn't finish going to the court. So, they closed that court out. And then she also has a son that's, you know, going to be 21 next year. She did enter without inspection. So, she's wanting to know what would be her best option. Yeah. So, here's the deal. So, when people, like, contact us, we want to basically flush out every single option, even ones that you may not aware of. You're aware of two potential options, which is fantastic. It's great. We need to basically go through all of them. Now, the first one is, is that sometimes if you didn't show up and they had to basically cancel that case out, a lot of times that may prevent you from getting a U-Visa. But that doesn't mean that that is, in fact, the case, right? We have some jurisdictions that are very sympathetic. And let's say, for an example, if we went to the police department, they may not have that in their records, that where a prosecutor may track that, but a police department may not. And so, we would want to see, number one, where is this happening at, but see what our options are. But going to your son who's 21 years of age, you know, I think that part of what we want everybody to do is we want everybody to let us run through all of the questions. You may have another option that's available. Well, if not, we can at least tell you what it's going to take to make it happen. But in your situation right now, you know, what my strong recommendation to you, and it sounds like you're already there, is like, listen, I'm going to find a way. Now, we're just waiting which door is unlocked. And let's go through those questions. Let's find a door that's unlocked or let's tell you which doors that we're going to keep an eye on so we can make this happen because you're going to get what you want one way or another. We just got to find it. Muchísimas gracias por la pregunta, señora. Aquí lo que menciona aquí el abogado, dos respuestas, ¿verdad? Uno, en respecto al crimen que le sucedió y todo eso, aunque no fuiste a corte, a veces eso le puede afectar cuando se pide la certificación con los fiscales. Pero todavía se puede hacer un caso con lo que viene siendo la agencia de policía. O sea, no queremos deshacernos de ese caso nada más. Básicamente queremos indagar más a fondo en ese caso. Número dos, tienes un hijo ciudadano, 21 años de edad. Aquí lo que hay que mirar es si se puede sobrepasar lo que viene siendo la presencia ilegal. O sea, aunque tienes dos en mente ya, queremos que nos marque para que podemos básicamente hacer todas las preguntas y mirar todas las posibles opciones. Porque aquí a lo mejor tienes más de una opción. Eso es buenísimo. Estás haciendo la pregunta, estás obteniendo el plan y tal igual le decimos a todo el mundo. Márquenos al 888-888-3015. Vamos a indagar en eso. Vamos a agendar su cita y planear en sí en adelante. Perfecto. Recuerden que están nuestros amigos de Dinner Law en el estudio. Puede comunicarse a cabina al 919-8600-969 con oficinas en Durham, Greensboro, Greenville, Monte Olivo, Raleigh y Wilmington. Están aquí respondiendo sus preguntas. Claro que sí, claro que sí. Las líneas están abiertas y tenemos hasta las 9 de la mañana. Márquenos para hacer esas llamadas con el abogado Bert Diner. Adelante, Bert. Sí, entonces, mira, hay otro punto. Nos hablamos mucho sobre inmigración, pero hay otro tipo de cosa que tenemos mucho de nuestro equipo dedicado a. Y a veces, inmigrantes, si tienen estatus, si no tienen estatus, cosas malas suceden, ¿verdad? Si es en trabajo o si es en otras situaciones. Yesterday, we basically just concluded helping a family. The family was actually in Mexico. They had a family member who passed away in California. And the insurance companies didn't want to do anything to help the family because they were in Mexico and they weren't being fair. So, after about a year of digging in and beating them up, we came to a resolution and we're going to be able to help this family in Mexico. So, the fact that they were not in the United States didn't matter. They were there. They basically had found us and we chased the, you know, we kind of had to force this, you know, this insurance company to do what they needed to do. And so, although we can't bring their loved one back, what we believe this gentleman would have wanted is to make sure his family was taken care of. And, you know, to the tune of like over a million dollars, that family will be taken care of. Claro que sí, voy a mencionar lo que menciona el abogado, pero nos llegó una llamadita ahí. La ley, buenos días. Buenos días, buenos días. Adelante, ¿qué es su pregunta, caballero? Este, llamo para comentar que a mí me abrieron el carro y me sacaron, tenía como un agendador, como una libreta donde tenía mis documentos, como para mis trabajos, socias. Y me abrieron el carro y me lo robaron, pues. Okay. Quería saber si se podía, que proceso tengo que hacer para recuperar el abogado. Muy buena pregunta, caballero, se lo hago al abogado. So, before I mention what you just told us, Bert, this gentleman called in and he said he had a, he's, he has a work permit and everything, a social security card and everything. Uh, but somebody broke into his vehicle and he has like a little, you know, kind of notebook, um, or an agenda kind of folder where he keeps his stuff and somebody stole it. Uh, so they stole his work permit and social. He's wanting to know what can he do to obtain those documents again? Yeah. So, you know, in terms of getting documents, replacement documents, that's absolutely something that can be done. And, um, so, you know, if you give us a call, I mean, there, there's a process that you go through. It's not terribly difficult, but a lot of times the challenge for immigrants is like, all right, what do you turn to? It's like, it's easy for somebody who knows how to do it. And if somebody doesn't know how to do it, they're kind of like scratching their head. So, give us a call. Let's see if we can help you get your documents back so that way you're in good shape, sir. Muy buena pregunta, caballero. Aquí lo que menciona que el abogado es cuando, por ejemplo, uno pierde o le roban lo que viene siendo esos documentos y todo. Hay un proceso que puede hacer para recuperar esos documentos. So, le invito que nos marque a la oficina al 888-888-3015. Podemos agendarle una cita para explicarle cómo hacerlo para poder usted agarrar lo que viene siendo esos documentos que le robaron y todo eso. So, sí, existe ese proceso para poder recuperarlo. So, con gusto, márquenos, 888-888-3015. Ahora, lo que estaba mencionando el abogado anteriormente es que hablamos mucho de inmigración y todo eso, pero sí tuvimos un caso en el último año donde una persona estaba trabajando, sufrió un accidente en el trabajo y falleció. Pues, básicamente le dijeron a la familia que ellos no le podían ayudar en nada, que sí esto, que sí lo otro. Pues, bueno, esta familia andaba en México, nos contactaron a nosotros, básicamente, para buscar ayuda. ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer, me pueden dirigir en la manera que se puede hacer. Pues, nosotros indagamos al caso y es un caso de compensación al trabajador. Y estuvimos peleando y peleando con estas aseguranzas y todo eso por un año. Y, básicamente, ya le ganamos el caso y esta familia está, básicamente, teniendo esa compensación. Aunque no es lo mismo, traer la familia de vuelta, pero por lo menos ellos están ahora con esa compensación, donde, básicamente, pueden seguir con su vida al tono de casi un millón de dólares. Si estamos hablando, tú sabes, a veces uno se accidenta en el trabajo y dice, bueno, no tengo papel. Allen, todavía tienes opción como trabajador. Con gusto, márquenos, 888-888-3015, 888-888-3015. Regálanos 10 minutitos nada más y, con eso, completamente gratis, podemos agendarle una cita. Tenemos tiempo para un par de llamadas más. Comuníquese al 919-8600-919. No se quede con la duda, pregúntale a los expertos. Son los amigos de Dinner Law, 888-888-3015, con oficinas en Durham, Greensboro, Greenville, Monteolivo, Raleigh y la Ciudad de Wilmington. Hay más gente en la línea, Héctor. Raleigh, buenos días. Buenos días. Adelante de su pregunta, caballero. Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Quería hacer una pregunta al abogado. Adelante, caballero. Oh, mire, yo estuve con un caso de inmigración hace seis años, siete años, estuve con inmigración en la cárcel y todo, y cuando salí, salí que me cerraron el caso administrativamente, no me deportaron. Ok. Pero quería ver si había alguna forma yo de arreglar algo, algún estatus, pues más, porque yo estuve en California hace un año para atrás y yo escuché que inmigración iba a entrar una ley o entró una ley que iba a dar a chance a todos los que tenían casos como el mío, cerrados administrativamente. No sé si entra esa ley o que había entrado, pero los abogados no saben de esa ley. ¿Y ya conseguiste tu novia americana o qué? Ok, déjame hacer la pregunta al abogado, caballero, ok? Ok. So this gentleman, Bert, he said about six years ago, basically he landed in jail, they passed him over to immigration, he had immigration court, and basically they administratively closed his case. They didn't deport him or anything, and he's wanting to know, does he have an option to gain any status? He said that he heard something in California last year where people that have this type of cases, they would be able to adjust, but he wasn't sure how. Yeah, so, ok, so it's a great question. So there have been some changes in terms of how the federal government is handling some other type of charges, and if they administratively close your case, that tells me that's probably pretty good for you, ok? We need to get into the specifics of your situation, but just because, you know, if they administratively close cases and they say you're not a high priority individual, and, you know, we need to get into the facts, but, you know, my guess is right now, you probably have options right now, ok? So, you know, and if not, there's going to be some opportunities that are available, but, you know, in terms of the door being slammed shut, usually the people, the type of stuff that slams doors shut is, you know, they're deported. So the fact that you stayed here and they closed the case makes me kind of believe, hey, look, I think we need to have a conversation. I think we need to run through all the questions and see which doors are open, and then just create a plan. You know, what is it going to take to get there? I mean, we've done this, like, tens of thousands of times, helping people actually get what they want. The question you're asking, we have actually successfully found options for over 100,000 people. So we're in the business of finding a way to help people get what they want, and you know what, it's free. So let's do this, man. Muy buena pregunta, caballero, lo que dice aquí el abogado. Eso es buenísima noticia que te cerraron el caso administrativamente porque no te deportaron ni nada de eso. Eso es buenísimo, ok? Ahora, aquí hay que indagar más a fondo si hay alguna opción para usted poder ajustar su estatus a algo permanente, ¿verdad? So tenemos que indagar y básicamente hacerle las preguntas y todo eso, porque a lo mejor hay alguna opción por ahí inmediata, más rápido o a veces hay que tener un plan para básicamente lograr lo que viene siendo ese estatus. So con gusto le invito que marque a la oficina al 888, 888-3015. Podemos agendarte una cita completamente gratis, podemos mirar a esa, you know, mirar todas las posibles opciones que pueden haber y si hay o lo que sea y darte un plan. Si me explico, lo mismo que está haciendo usted esta pregunta y gracias por hacerla. Muchas personas lo han hecho y hemos ayudado a más de 100 mil personas simplemente haciendo la pregunta. So felicidades a usted por hacer la pregunta. Dos, vamos a agendar la cita ahora para mirar cómo podemos ir más adelante de ella, ¿ok? Ok. Muchísimas gracias, caballero. Muchísimas gracias. 909-8600-969. Tenemos tiempo para una última llamada con el abogado Bert Diner de Diner Law. Abogados, 888-888-3015. Oficinas en Durham, Greensboro, Greenville, Monte Olivo, Raleigh y la ciudad de Wilmington. Nos vamos con la última, Héctor. La ley, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, caballero. Adelante con su pregunta. Mi pregunta es que yo tuve un caso con migración, entré por migración hace cinco años. ¿Por qué? En la última cita que fui a corte, me dijeron que tenía orden de deportación. El agente que me atendió me dijo, puedes irte a tu casa porque yo te podría deportar ahorita. Entonces, me dijo, vete a tu casa, alístate y sal voluntariamente. Pues, usted sabe, uno no va a hacer eso porque hay que estar acá. Entonces, pasó el tiempo y quiero saber si tengo posibilidades de arreglar. Ok. ¿Tienes a alguien que le pueda pedir o algo así o quieres saber sus opciones nada más? Quiero saber mi opción. Ok, perfecto. So, this gentleman, Bert, he said a few years back, he had an encounter with immigration. He was in immigration corps. He had been going to his courts and everything. And it seemed like on the last one, he was given an order of removal. He wasn't aware of it. He went to a check-in with an ICE officer. ICE officer was actually pretty nice and said, hey, man, just go back home. I can actually deport you right now, but just go back home and you can leave voluntarily. Well, he hasn't left voluntarily. He's still here. He's wanting to know, would that order removal still affect him if he wants to be able to adjust status in the future? Ok. And here's the reason why sometimes I don't do it on the radio for this, is we want to take our time asking you the questions. If I ask you the quick one, you know, you may say, oh, no, that's never happened. But if we ask it several different ways, what we've found is that people will say, well, yeah, that did happen, just because people are nervous that they don't remember stuff or whatever else. So in your situation, if you have a removal, if you've been ordered removed, it doesn't mean you don't have any options. It does mean that you have less options. But, look, we're not in the business of counting, you know. The more options you have, you know, that's the goal. The goal is just finding a way to get there. And, you know, let's have a conversation about it. Because here's the other aspect of this. At some point, we will have immigration reform for everybody else who's after they're listening that has been told, you know, hey, look, not yet. They will have to factor in at some point whether or not people have had been ordered deported if they're still here. And my guess is that those people will probably have options. Now, in your situation, you may have options right now. Let's find out. Claro que sí. Muy buena pregunta, caballero. Y lo que menciona aquí el abogado, básicamente, tú sabes, cuando una persona tiene una orden de deportación o orden de removación del país, a veces eso todavía le puede afectar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? A veces hay algunas cosas que se pueden hacer y todo eso. Y lo que queremos es, básicamente, que hacerle todas las preguntas en detalle para ver si hay algo que podemos hacer y evitar esa orden de removación. Si me explico, como dice el abogado aquí, podemos ser bien general por la radio, pero si nos marcas, podemos indagar más personalmente en lo que viene siendo el caso tuyo directamente y podemos mirar todas esas opciones y a ver si hay algo por ahí. Y si no, y no también explicártelo porque a lo mejor en el futuro a lo mejor si hay algo. Si me explico, básicamente le invito a que nos marque la oficina al 888, 888-3015. Vamos a ir por todas las preguntas y hasta le podemos agendar una cita gratis. Si podemos mirar algo por ahí para ayudarte y todo eso, con gusto se le puede hacer. So, márquenos, en las líneas están abiertas, nos pueden marcar. Hay gente para hacerle las series de preguntas y todo eso listas en los teléfonos ahora mismo. So, con gusto, márquenos al 888, 888-3015. Muchísimas gracias, caballero. Ok, muchas gracias. Pues bueno, se nos va el tiempo rapidito, Erick. Ahí cuando, buenas preguntitas y todo eso, le quiero agradecer a todo el mundo que hizo esas llamadas. Y si no pudieron llamar aquí en cabina, hacerle la pregunta al abogado. Recuerden, nuestras líneas están abiertas, estamos trabajando el día de hoy. Sostenemos personas todo el día en la oficina para contestar su llamada y agendarle su cita gratis. Le pedimos que nos regale nada más 10 minutos de su tiempo para hacer esas preguntitas. Recuerden, número es el 888, 888-3015. Muchísimas gracias, Bert. Gracias a todos. Gracias a Eric. Gracias a todos. Gracias a Eric. Gracias a la ley. Y bueno, esperemos que todo el mundo disfrute con su familia el Día de Acción de Gracias, que ya viene por ahí. Recuerden, estamos ubicados en Raleigh, Durham, Mount Olive, Greenville, Wilmington y Greensboro. Y pronto en Charlotte. Y recuerda nuestro número, 888-888-3015. Dinner Law. Son nuestros amigos de Dinner Law. Recuerden, todos los sábados en punto de las 8.30 de la mañana. Mi nombre es Eric Johnson. Nos saludamos en la próxima, aquí en la semana. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como saben, somos el grupo de abogados de Dinner Law, Dinner Law Abogados. Y bueno, como cada fin de semana estamos aquí presentando nuevas noticias y novedades. Buenos días, adelante con su pregunta. Lo que pasa es que yo estoy testigo hace como 5 años, se va en robo. Porque no solamente la está mayor de usted, pero muchísima gente que también está en la misma situación. Si en ese momento usted coopera con las autoridades definitivamente, vengan a una puerta. Gracias. Gracias.